Hola y bienvenidos al episodio número 6 del reto de las décadas y ya estamos casi casi en navidad mañana es navidad y algo que ha pasado off cámara es que hay una señora que constantemente nos está llamando de verdad es una de las madres creo que es ella Ana así que vamos a invitarla al solar o vamos a invitarla aquí a la casa para conversar con ella no sé al menos podríamos servir comida que es lo único que tenemos ensalada de la huerta que es lo único que podemos realmente cocinar ella constantemente llama a nuestro esposo entonces no sé realmente qué es lo que le pasa y vamos a ver crianza por favor disciplinar ser firme en ser estricta vamos a gritar ok vamos a invitarla a llegado en un momento muy inoportuno tenemos que limpiar rápidamente aquí y vamos a continuar con la ensalada por cierto cosas que hice off cámara obviamente compré un arbolito de navidad y ya hay un cuarto arriba que es el cuarto de los pequeños que obviamente no es que tenga mucho realmente no tiene casi nada nada más tiene la cama y la cómoda falta una cama aquí que posiblemente sea la cama de clarita cuando crezca para que ella tenga una cama para ella sola y no tiene que compartirlo en la interés con sus hermanos pero sí eso es lo que hemos hecho y oa malgada noa es en serio o sea que pene con la visita de verdad sea noa por favor yo que quiero que no nos vean como una familia loca y ahí que está porque usted le está gritando a mi explíqueme porque usted le está aquí gritando a mi pobre gata la única que le puede gritar soy yo en fin la casa está sucia así que no a vente juega con las muñecas de aquí por favor ok jamás de casa también igual que yo vamos a hablar sobre temperaturas gélidos me puede explicar de dónde es ese dispositivo futurístico para ver qué más enseñar a ese punto no valores en las propiedades vamos a hablar eres la diversión personificada me encanta pasar tiempo contigo pero que a ti te pasa lo mismo no sé señor podemos alegrar el día qué más es que no sé por qué esta señora quiere no sé si está enamorada de mi esposo ok no está dando un concierto ok vamos a limpiar rápidamente aquí rápidamente vamos a continuar con la ensalada de la huerta y vamos a hablar de teoría de color quejarse apocalipsis tenológico conocer mejor ahora no yo creo que esta señora de verdad está enamorada de nuestro esposo porque mientras tratamos de hablar con él simplemente nos ignoraba así otras cosas pero con mi esposo está sumamente atenta no me agrada para nada de verdad no me agrada para nada esta señora y además de eso está pensando mi esposo a verdad el consejo sobre cómo criar hijos puede ser aunque ella se va y se va no no se va y todavía ok que el señor vene llame a todos vamos a no llamar a comer lo que perfecto si vamos a llamar a comer si seguramente que te lo está diciendo no entiendo porque esa señora está aquí no lo entiendo para nada a ver cáter y cariño sirve de una razón pequeña que necesitas comer y no también va a comer perfecto para ver no enséñame a hacer un heral por favor yo creo que ya podríamos decirle a esta anoche se va perfecto ya se va genial ok comió y se fue bueno lo que hay aquí cáter y está adornando el arbolito ella sola a ver que tiene chasco voodoo el intento de cáter y de alegrar el diario mediante magia hace un fracaso y eso ha hecho que esté de bajón ok que más lavado templado dolores y labores bueno o maya a hacer los dueños ok ni modo vamos a reparar eso aparte de eso vamos a limpiar la caja tenemos que usar el esfuerzo no usar el esfuerzo no perdón tenemos que usar usar ir al baño a ver qué tenemos nosotros porque no te puedes dormir duérmetelo por favor señor bain usted se tiene que poner súper temprano mañana a trabajar eh además de que es navidad ok ya cáter y está terminando de colocar la mesa va a colocar los regalos perfecto vamos a añadir regalos vamos a bastante tratar de añadir no sé cuántos regalos podríamos añadir pero todos podríamos abrir los regalos mañana y realmente no sé si tenemos suficientes es suficiente comida pero bueno no importa que yo creo que por los momentos está bien me encanta como se ve en la casa así que nos vamos a dormir y mañana vamos a celebrar entonces el día de navidad porque ya nos estamos nos vestimos todos con el tema de navidad todos rojitos son demasiado hermosos esta es una foto que son se ven demasiado demasiado bellos y obviamente la señora vene también se vistió demasiado hermoso amo a esta familia verdad me encanta soy emocion feliz con ella eh para ver qué tenemos por aquí ah bueno aquí dice que tenemos que decorar un poquito no sé qué tipo de decoraciones podríamos tener que sean navideñas bueno podríamos colocar esto no se ve tan mal y no sé si por haber ok al menos logramos eso también perfecto ok voy a tirar todo esto y deberíamos hacer que el señor vene también añada regalos siento que sería sería una buena idea tal vez podríamos tener suficientes regalos y que sean buenos a ver qué tanto podríamos conseguir aquí vamos a abrir regalos aquí con toda la familia o sea es temprano la mañana Santa Claus no viene bueno perdón Papa Invierno no viene sino después de la noche pero no importa vamos a tratar de abrir de una vez los regalos a ver qué nos trae y tratar a ver si Santa Claus quiere nos da regalos en esta vez porque la verdad es que eh papá invierno no quiere con nosotros no sé por qué ok no podemos abrir regalos eh yo quiero abrir regalos y yo quiero abrir regalos de mes por favor eh casa de muñecas wow abrir regalos yo creo que fueron muy buenos regalos a ver kit de magia de principiantes ok a ver señora vene que que regaló le compró le hizo el señor vene a ver clarita que obtuvo un microscopio coyur de vida ok obviamente no vamos a usar eso pero pero me gusta la idea clarita clarita como que no obtuvo nada yo creo que no ella no obtuvo nada no no obtuvo nada creo mesa de ajedrez ok ok creo que clarita fue la única que no obtuvo nada pobrecita el señor vene debería darse un baño de verdad pero este video eh me gustó me gustó esta navidad súper sencilla todavía no ha terminado eh puede ser que clarita y napoleón salgan y visiten a sus amigos en sus casas no sé podría ser vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy ok vendiendo todos los regalos porque realmente no podíamos utilizar casi nada nada más la mesa de ajedrez pero no iba como con la decoración son cinco mil simulianes o sea somos millonarios millonarios de verdad a ver qué viene luego luego viene el cumpleaños de nueva que todavía no le he cambiado el nombre vamos a ver qué nombre ustedes me dan para no sé o si no ya se lo dejamos decir la verdad a ver no todavía no ha tomado una decisión y vemos y vemos para ver si viene el cumpleaños yo creo que lo que podríamos hacer es eso ir a la casa de nuestros amigos hacer como una reunión a ver vamos a hacerlo de las vaquitas a este se acostó a verme vamos vámonos con no si vámonos aunque podríamos casi que invitar a todos los niños podríamos invitarlos o no bueno que podríamos simplemente iniciar una reunión si no vamos vámonos para el parque vamos a hacer algo completamente diferente en vez de estar yendo a la escuela ok ya llegamos al parque e iniciamos creo que sí ya iniciamos la reunión vamos a jugar aquí a ser pirata en grupo para ver así menos mal la poleon aunque no está en el grupo él se une como todo hermano pequeño por eso lo digo lo digo con confianza nunca nunca he jugado en estas cosas pero o sea si he jugado y he visto pero no así como que con tantos niños la verdad es que me gusta esta serie porque estoy haciendo cosas que no suelo hacer en el juego como experimentar muchas cosas no sé me encanta de verdad se nota que disfruto bastante esta serie ok la pobre la pobre clarita está arriba gritando como loca como se nota que es la capitana es en serio tiene una personalidad muy fuerte yo creo que es como la combinación de su papá y de su mamá perfectos en serio de verdad que me sorprende bastante mientras nuestro amigo y que es clara que es señorita clara que es allá arriba no sé cómo se referían yo creo que nada más con el primer nombre verdad a ver pillada poniendo broma bueno no importa es el día de navidad y así que estamos estamos contentos oh my god hay un gatito por ahí es un gato verdad es un gato no estoy muy segura no es un perro es tan bonito es tan feo que es tan bonito creo que es así oh ok que más podemos hacer podríamos jugar en grupo aquí ok ya jugamos suficiente ok la primera va a ser grace me encanta que podamos podamos jugar dos al mismo tiempo me encanta eso yo siento que de verdad Gracie y Clarita van a ser unas muy grandes amigas vamos a ver hablar de cosas de clase preguntar cómo ha ido el día vamos a ver qué otra cosa podríamos hacer compartir ideas nuevas señora deje de estar hablando con los niños por favor hablar de intereses compartir nuevas ideas Napoleón 20 para ver hablar de intereses con Clarita con perdón con Grace hablar de colegio podemos mirar las nubes no sé siento que sería como algo súper cute querían ellos dos ok aquí está el pequeño Napoleón con Grace ay no se ve súper cute de verdad me lo imagino cuando sean grandes que estén juntos no sé que sea como un amor de niño al igual Clarita con Joseph creo para ver sí oh my god sí súper lindo me encanta para ver cómo cómo es Joseph a ver quiero ver el perfil ok genio es vecino nada más son conocidos ok ok pero está bien o sea podríamos mejorar esa relación una de las cosas que me gustaría es a ver podríamos seguir conociéndonos ah no nada más él tiene un rasgo o tiene dos no tiene un rasgo nada más porque es niño ok sí sí Joseph yo creo que sí yo creo que Clarita terminaría con Joseph aunque no me extrañaría que terminara con Jonathan con el filen o sea la verdad que ya papá invierno está aquí gracias papá invierno por poner los regalos vamos a presentarnos amistosamente a ver si nos podrían eh dar regalos al menos a ver señor Mery usted también venga saca eh presentación amistosa quiero que o al menos intentar que nos dé nos dé regalos a todos de verdad pedir ok al menos a Napoleón de second le dio regalo vamos a ver si podemos pedir regalo el señor a ver si nos da regalo ok le dio regalo al señor Bennett mi vecina comenzó a barrer vamos a ver señora Bennett por favor pide regalo ok simplemente ahora papá invierno decidió ignorarnos otra vez vamos a presentarnos a ver si Clarita tiene suerte para ver creo que podríamos pedir regalo verdad al menos pedir 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 regalo hortadilla ok no me importa lo voy a pedir ok como que si vamos a poder pedir regalo a ver creo que falta la señora Bennett a ver que nos trae la señora Bennett y será que nos da algo será que a Noah le da algo casa de muñecas ok el Nomo horno de honor de Londres ok papá invierno será que esta vez si me puedes dar regalo a mi puedes por favor si si no nos ignoró ok simplemente no nos va a dar regalo papá invierno odia a los infantes por lo visto ni modo vamos a terminar entonces la festividad ya papá invierno se puede ir de verdad ya es momento de irnos a la cama si no vamos a dormir y vamos a esperar entonces el día de mañana porque tenemos clases y vamos a ver que otras cosas tenemos pendientes por hacer ok ya los niños regresaron del colegio luego de un día y para ver aquí estamos alimentando a las raquitas a ver podemos este recoger la leche y Napoleón invitó a Nani Nani es una niña creo que ella está en el grupo de de Clarita para ver vamos a intentar animarla vamos a hablar cosas de clase vamos a hablar motivo de tristeza también podríamos dejar de hacer el colega con esta hermana ups sorry y vamos a dedicarnos aquí a hacer también los deberes a ver todos estamos muy bien la señora Bennett a ver llamar a la señora Bennett a la otra señora Bennett vamos a hacer un cuadro de paisaje además y que otra cosa podríamos hacer yo creo que por ahora todo está muy bien la verdad es que como es invierno realmente no hay como muchas cosas que hacer porque el jardín no está funcionando las abejas están invernando entonces es como a ver vamos a darle ay no no le podemos dar vuelta podría utilizar azul pero más fastidio así que ahí se va a quedar de verdad a ver cuánto falta para el cumpleaños faltan dos días para el cumpleaños de Noah ok y aparte de eso va a ser año nuevo ok si es año nuevo podríamos hacerle un makeover cuando crezca Noah le vamos a hacer un makeover a todos al menos tal vez a la señora Bennett cambiarle el estilo comprarle unos vestidos nuevos porque luego cumple el señor Bennett así que sí eso es lo que vamos a hacer en este episodio y obviamente celebrar el cumpleaños al pequeño Noah pero por ahora las cosas están bien lo más probable es que juegue off cámara y esperemos a que llegue ese momento porque la verdad estoy como muy emocionada de verdad y la señora Bennett no suelta ese muñeco es en serio ella está empernida está ahí ahí con ese muñeco que no va a soltar al señor Bennett ella sabe que tiene un buen hombre en su mano literalmente aquí ya es sábado y hoy va a cumplir Napoleón a ver pero antes de que hagamos como una mini fiesta vamos a ocuparnos de nuestras vaquitas a ver cómo estamos yo quiero ver cómo vamos somos colegio notable ok aquí también somos colegio notable ok bueno sí creo que podríamos ir preparando la fiesta para el pequeño Noah dije Napoleón al principio ¿verdad? a ver también vamos tenemos hemos hecho bastante dinero estos dos días que he estado grabando off cámara vendiendo leche haciendo cuadros de verdad que que ha sido como muy muy productivo fomentar desarrollo ya mañana lo bueno es que ya será a ver dar de comer jugar acariciar ya vamos a poder mejorar el nivel de jardinería y poder ganar dinero por ella porque de verdad que en invierno simplemente no se puede vamos a aplicar tratamiento tenemos bastantes cosas que hacer por lo visto recoger enjambre dar de comer de gusanos recoger comida de gusanos cuidar señor tiene un día muy ocupado a ver Catherine termina bueno no sé por qué estás haciendo ese pequeño de arte pop pero bueno en fin vamos a terminarlo los niños aquí están súper felices de verdad ellos están jugando vamos a ver si no sé será que podríamos no podríamos hacer aquí un colega de nieve voy a decir para ver hacer un colega de nieve con sí será con Napoleón y el pequeñito que venga mientras tanto aquí construir una torre mientras estamos al máximo de torre wow estos niños son súper genios ok ni siquiera con el rato de la relación bebé a ver que podríamos ok miren miren a Catherine Catherine está manipulando al señor Bennett ahí como lo está poniendo y todo por cierto el señor Bennett quiere tener otro bebé y no sé cómo sentirme con eso he decidido que si Catherine quiere tener otro bebé lo vamos a hacer pero mientras tanto no lo estoy y lo opiné pero lo voy a ignorar por los momentos a ver vamos a ver ponerse un propósito podría ser mejorar una habilidad creo que sería como lo mejor porque bajar de peso realmente no era como algo importante en qué momento lograr un hito de aspiración definitivamente mejorar una habilidad a ver Clarita yo creo que Clarita le gustaría ser una mejor estudiante Napoleón creo que igualmente le gustaría ser un mejor estudiante y creo que con Noah no podemos hacer eso aún aún pero ya son las 6 voy a ir colocando el pastel por acá para ver si el pastel ya tiene las velitas eso es lo bueno así que vamos señora vene por favor esconda su muñecud que señor vene no se entere que usted tiene eso ahí oh my god el señor vene está hechizado literalmente a ver termina este cuadro de arte pop que no entiendo por qué pero bueno ni modo ok ya ok vamos a venderlo yo creo yo creo que ya podemos ayudar a soplar las velas a Noah ya son las 7 de la mañana así que sí vamos a aprovechar y así no sé tal vez podríamos llevarnos a Noah no mañana vamos a celebrar el año nuevo aquí o podríamos invitar a nuestros amiguitos puede ser vamos a añadir otras velas de cumpleaños y vamos a limpiar esto a ver Noah yo creo que él podría ser un genio de verdad creo que podría destacarse un poquito más qué bonito es Noah de verdad es como la versión masculina de su mamá es muy muy guapo en serio le voy a hacer un makeover a Noah entonces ok aquí tenemos a nuestro pequeño Noah se ve demasiado guapo en serio me encanta esta familia aunque por los momentos creo que la señora vene no quiere más hijos el señor vene si quiere más hijos pero los vamos a ignorar por los momentos así que sí lo que vamos a hacer sería invitar entonces a los amigos y vamos a pasar entonces un momento agradable con ellos pero pero voy a dejar el episodio 6 creo que el episodio 6 hasta acá sí para ver oh my god ok no este no es Clary este no es Caterine ok me asusté por un momentito no tiene otro bebé ok no ha pasado nada voy a dejar el episodio así hasta acá le voy a hacer un makeover off camera vamos a celebrar el año nuevo pero realmente como no tenemos un televisor realmente no vamos a saber cuándo realmente es el año nuevo así que no hay ningún problema y ya en el próximo episodio el señor vene va a crecer oh my god y también Clarita Clarita va a crecer y tal vez ya podamos ver quién va a ser su futuro esposo puede ser estoy emocionada con todo esto para ver y también va a crecer por eso yo creo que va a crecer en otro episodio va a crecer el pequeño junior Napoleón II si te gustó este episodio de las décadas por favor dale un like y recuerda si aún no te has suscrito a mi canal por favor hazlo y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio bye